¿Qué tal familia? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión vamos a analizar este aparato llamado WII2 HDMI Converter. ¿Para qué sirve? Es para poder utilizar la consola WII en vez de que sea por cable CRCA, va a ser ahora por cable HDMI. Entonces, como primera entrada viene esta cajita. Ahí la vamos a ver bien. Bien, vamos a abrirla para ver qué hay de contenido en esta cajita. Lo único que es, es el puro converter o el puro convertidor, por así decirlo. ¿El cuál es este? ¿Vale? Ahí se alcanza a apreciar un poquito. Aquí va a estar la entrada del HDMI y aquí una salida de cable auxiliar o el cable para audífonos. Ahorita vamos a ver qué tipo de cable es. Listo. Mire, aquí está el aparato. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es conectarlo aquí atrás, de esta forma. ¿Vale? Como yo tengo una capturadora de HDMI, lo voy a conectar directamente. Entonces, aquí va a ser mi entrada de video. Este va a ser mi cable. Y aquí lo voy a conectar. Ahí está. Ahora, ya que está conectado, faltaría la parte del audio. Es lo que yo les decía. Ese tipo de cable es de este mismo. Es este mismo que está conectado a mi entrada de audio. Y esta lo voy a conectar aquí. Vamos a ver si puede entrar en la primera. Si no, tendremos que hacer un corte. 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 ¡Suscríbete! 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 Oh yeah, Mario time!